don profe don station es que se parece un ramen a unos fideos del líder si me imagina que te lo pueden hacer pasar en algún en algún restaurante claro es que te pueden cobrar como viste nunca bueno sean todos bienvenidos a la capital de los simios este es un chiste un chiste interno con el profe a don station le encanta comer ramen claro para ponerlos en contexto con el profe salimos a explorar la ciudad de santiago fuimos a un restaurante japonés fue japonés coreano en japonés coreano no vemos los nombres sino un factor de la confusión exactamente y en su carta había un ramen se veía apetitoso la verdad que no era muy barato pero al llegar el plato era una sopa de estas de mario chen yo creo que más rica de esta parte de tres minutos claro con un poco de estas verduras que recogen la abuelita en la feria así tal cual un poco de de churrasco este en bolsa ese mismo churrasco bolsa y un pollo de silachado que les quedó de los sándwiches de la semana basada de la de mayo la esquina exacto de la de mayo del veneca de del carrito así que así que un fin de semana de gourmet bastante desilusionante profe la verdad por por lo menos por mi parte sí y ni siquiera quiso comer giosas no profe porque si yo capaz que sean de perro a lo mejor me sale un chip es que si eran coreanas podría ser las giosas estaban ricas ahora debo decir también que el ramen estaba sabroso sí pero pero no era rámenes con sal todo rico profe si tenía se notaba que tenía harto ginomoto aquí es donde el voto también yo tenía aquí en el voto está más enojado que la guerra de este hecho está tan ilusionado así de repente le llega el plato y es como así que don tabo te he fallado si vanas le he fallado a tabo pero ese no es el verdadero rámen nos queda hubiese estado desilusionado pero todavía nos queda una nos queda una revancha con el local original el que corresponde así que no pero creo que hay buenos restaurantes de ramen en santiago si ustedes conocen alguno por favor déjenlo en los comentarios y también en la cuarta región en la serena coquimbo díganos cuáles son los mejores restaurantes japoneses para también para que vamos a probar el ramen allá si es que se quita no sushi hay que su chica debe ser el marisco también debe ser rico ya de ser bastante bueno si se lo está en el puerto y exactamente oiga profe bueno ya raíz de no sé qué de esta desilusión de esta desilusión también hemos tenido desilusiones porque se nos ha ido mucha gente renombrada digamos o reconocida en el ámbito cultural en el ámbito del espectáculo nacional hace poquito murió el señor augusto góngora un gran yo no sé si era cineasta él pero también era por lo menos como yo lo conocí era un comentarista de cine periodista también creo que era documentalistas como el título más técnico si documentalistas y que hizo grandes programas profe a los programas que siguen en el canal 7 una vez habló de los videojuegos sí sí que en ese tiempo estaba recién surgiendo también estaba contacto mira yo creo que lo que está pasando en esta semana o en este en estas dos semanas que estamos viendo es que se está terminando de morir toda una generación que fue fundamental en la década de los 90 que la gente que un poco más vieja nos va a poder entender pero usted encuentra que se están muriendo jóvenes digamos para este tiempo porque augusto góngora muere a los 71 años y acaba también de morir eric polhammer que para los que no lo conocieron era un panelista estable dentro de varios programas que hacían en los 90 él era poeta escritor también no sé si periodista y no era pero era una personalidad era por eric polhammer sí o sea en los programas que estaba me acuerdo en todo el show sobre todo cuando el show el programa del 13 también cuando hacían los programas del mundial si era era invitado mira también el patoñate también murió también murió patoñate y murió el tío javier mirando hace poco murió la tati pena hace un par de meses el césar antonio santi en este momento está internado de gravedad estable pero grave entonces toda una generación que que estuvo durante los años 90 que nos marcaron con sus programas está desapareciendo más que de la tele porque ya habían desaparecido de la televisión y se están yendo de este mundo y eso no hace por lo menos plantearnos y hacer no me gustan las comparaciones adiosas pero para la gente más joven la gente lo minenial no centenial que no recuerdan esta televisión porque era muy chico y es lógico mucha gente que nació del año 90 en adelante no tiene idea de los programas que teníamos durante esa época entonces me gustaría que con donde esté hecho ahí refrescar la memoria siempre y empezará a repasar un poquito los programas que tenían estos personajes de los que estamos hablando también la televisión de los 90 y hablar un poquito de ellos hacer un entre comillas homenaje porque fueron personajes con los que uno creció y también fueron reconocidos digamos eventos de como les decía el ámbito del espectáculo yo recuerdo mucho por ejemplo los programas que te gustó ahora recuerdo mucho su profesionalismo al hablar de cine al hablar de películas a mí me gustaba mucho y es a pesar de que era chico ver ese tipo de programas sí sí él yo creo que el programa que él el cine vídeo sin vídeo agosto congora el vídeo yo creo que es como el el ícono pero él también estuvo detrás de muchos otros programas porque él fue realizador y productor por ejemplo del programa el mirador donde también a cómo olvidar los patricios bañados que también murió hace poco sí pues también patricio bañado el el show de los libros bellavista 09 90 te acuerdas pero el show de los libros no lo hacía patricio bañado pero pero él fue el realizador y productor del programa ah ok entonces habían otros que lo animaban pero él era el que estaba a cargo como de toda la área cultural de televisión nacional claro y teníamos no sé por chile íntimo frutos del país hora 25 y revolver la serie chilena perdido la noche bella vista 09 90 como dije pero en cine vídeo yo creo que es el el más potente legado que nos deja un programa que era a ver la verdad bastante extraño yo me acuerdo lo que lo da los días era los días jueves o los días martes ya me entró la confusión creo que los días martes y quedaban cine vídeo y después daban el show de los libros con antonio escármeta pero eran dos programas que eran muy claro que el mirador era con patricio bañado y ese para ese parece que iba el día jueves se puede seguir iba el día jueves creo que era el mirador sí pero cine vídeo el en verdad fue uno de los primeros programas en el cual yo aprendí a aquel cine aparte de ver tenía que emocionarte y también se podía analizar y que habían películas joyitas que estaban ocultas dentro del del mainstream y que se y que pues si él no las muestra no se verían mira tomando la posta yo creo que el que ha seguido el legado de él es el pelado pi del del programa de vida x cómo se llama ese programa todavía lo hace sí el cómo se llama el programa del pelado pi te gusta el pelado pi leántate con el pelado pi no como no sé pipa el pelado séptimo vicio no séptimo vicio el pelado pi que es el gonzalo fría gonzalo fría él ha seguido todo este ambiente de cine vídeo y como que lo hace muy parecido la verdad y obviamente con su estilo tiene un estilo completamente propio pero si hay algo que no sé es de la escuela de augusto cócora es gonzalo frías y su su séptimo vicio claro pero dentro de estos años 90 porque la cultura estaba muy presente antes de que tuviera que declararse por ley por así decirlo teníamos programas súper potentes que ahora lamentablemente no los tenemos porque supongo que no serán no serían rentables yo creo que no con toda esta plataforma con toda la tecnología en ese tiempo tampoco había tanto acceso a servicios de vídeo ahora usted lo tiene toda la mano pero sé que los documentales igual siguen siendo vistos hartón en las mismas plataformas de vídeo por ejemplo documentales de planeta tierra pero por lo mismo en las plataformas de vídeo no en los canales por ejemplo abiertos como programas que hacía gustó gongora o patricio bañado si son buenos programas de repente no se queda pegado pero son programas que no son de alto rating como era en ese tiempo que por ejemplo me acuerdo yo de un clásico de los días domingo que era infaltable ver en la tierra en que vivimos de verdad cuando salía la tierra en que vivimos estábamos todos pegados la tele viendo porque en verdad era muy bien realizado muchos dirán que a lo mejor era lento para lo que ahora porque algunos días viernes o los días domingos me parece a mí los días domingos que lo entrenaban en la noche y la última temporada la estrenaron en la red porque parece si ahí ya dejó de estar y yo me acuerdo que ahora el día martes también porque en la competencia era al sur del mundo de canal 13 me acuerdo de ese pero no lo vi mucho al sur del mundo era pero maravilloso de hecho ustedes todavía pueden encontrar en youtube la intro es una intro súper cortita pero que es súper potente el esa intro de hecho es la que estamos escuchando en este momento de fondo esta intro que muy cortita pero que marcaba el inicio del programa era terrible potente tenía algo que ver con lo que hace ahora chancho saavedra pero y también al sur del mundo era un programa que a veces era un poco lento por por su forma de cómo lo filman pero exquisito era terminada y aprendiendo que leí de cuestiones y la gracia es que en algunos momentos no solamente se enfocaban en chile como la tierra en que vivimos sino que se iban al resto de sudamérica y mostraban cosas festivales cosas que para la época prácticamente para uno era imposible viajar se acuerde que también antes era todo muy caro pegarse un viaje por ejemplo ir a la carretera austral o ver cómo construir la carretera austral o lo alejado que estaban las personas era prácticamente imposible para uno desde desde la capital poder viajar o desde cualquier parte de chile que nos tampoco no está la autopista no está las carreteras no era muy rural viajar porque yo me acuerdo cuando uno viajara a la playa se demoraba como tres horas y no así era súper complejo entonces estos programas claro que te mostraban las distintas realidades de la gente que vivía alrededor de chile era súper interesante claro oiga profe bueno y pasando también a hablar de eric pulharmer que la gente yo creo que bueno las nuevas generaciones lo ubican menos él murió a los 67 años y 68 pero claro 68 y por eso le hacía la pregunta profe usted cree que están muriendo jóvenes entre comillas para la época que vivimos porque 68 70 las expectativas de vida son como hasta los 80 o no sí pero aquí yo tengo tengo una teoría que toda esta gente que salía en la tele muchas veces eran algo dadas a los excesos por así decirlo pero usted cree que congora lamentablemente tuvo una enfermedad que el que lo mantuvo más de 10 años el alzheimer lo aniquiló muy rápido le fue muy lamentable eso pero congora era un poeta entonces que los poetas bohemios bebedores la po polhamer era poeta polhamer sí a quién dije yo dijo gongora no perdón mira gongora o sea y polhamer murió por un accidente cerebrovascular ok entonces pum de repente le da el accidente y fue bueno claro y bueno tenía un tumor cancerígeno en el cerebro también entonces pucha así una muerte natural mire participó en varios programas en teatro terapia lo mejor del mundial cuando todo el show sin dios ni ley si es que el ex por hammer era de estos entretenidos pasaba lo mismo era como el antítesis del cómo se llama el que escribió palomita blanca en la furcada enrique la furcada era correcto el señor que estaba ahí pendiente y tenía su característica también la furcada y vos sí era como el pesado del del grupo claro y eres por favor ganar una palomita blanca decía guarda seguir él en otro programa por ejemplo también tenían esta dinámica de roles donde por ejemplo el álvaro sal era el chistoso y la pesada era la patricia no no era la patricia maldonado con la una columnista de arte el cual quien el maravilloso por ejemplo lo mejor del mundial maravilloso pero estuvo por hammer no porque te estoy diciendo que también habían contraste en otros programas si estaba el chistoso que era el álvaro sala estaba la seria que en este caso la yolanda la yolanda la tía yolanda montesino a ti algo para tu ojo ver a la tía yolanda montesino se mandó con se mandó un control hermano ahora la otra por ejemplo que fue súper importante fue tatipena te acordás que fue la primera como de de sexo en la tele claro en el juego es escrúpulo es escrúpulo el programa era terrible la gente porque claro en esos tiempos hablar de sexualidad en la televisión abierta se encontraba vulgar entonces ella fue la primera que empezó como a naturalizar el hablar sobre la sexualidad que no tenía nada malo que no tenía nada cochino pero la gente igual murió hace rato ya pero que también era un icono de esta televisión de los años 90 pero porque dice hace meses de después la gente usted la confunde vos profe cuándo murió la tía deje deje la piscola al lado por favor murió el 2021 2021 estamos cerca ya hace hace 24 meses que murió hace poco bueno estamos hablando de personas que murieron hace día y me saca la tía de mandelazo mandelazo claro pero no pero gran valor también la tatipena y fue súper importante en este destape que empezó a tener chile durante sobre todo la segunda mitad del año 90 recuerdo programa así como destape era el cine premium del canal de chilevisión oiga y ojo que ella también fue la digamos no sé si forjadora de la carrera de felipe camiro haga pero si ella estuvo enseñándole y acompañándolo en el matinal que se hacía en el canal 11 en ese tiempo con juanito la ribera verdad y era un recién llegado de felipe camiro haga sí sí y está tibena verdad que era el matinal y con juanito la ribera verdad era un aprendiz y está tibena y le enseñaba todo lo que era televisión imagínate que él está tibena muere a 61 años como tú decís también joven claro ella también tuvo una enfermedad claro fue estereosis múltiple lo que se le diagnosticó y murió el 14 de abril de 2021 pero dentro de estos programas como te decía estaba el cine premium en el mismo canal televisión estaba el escrúpulo que hacía ella donde donde jugaban con distintos famosos con las cartas y ahí tienen que hacer sus confesiones más raras y entonces ahí como que se destapaban después me acuerdo que en la red estaba el de jueves que también es parte del destape pero más que destape sexual el destape humorístico que hubo claro pero no estaba tibena no pero hablando del de los programas que que revolucionaron en la segunda mitad del del año 90 por eso en el cine premium tampoco estaba la tibena pero era también era como daban cine que era equis doble equis o equis y medio claro esas películas soft porno como el disat como el como en el pisat el de film zone en la noche que dan claro ese es ese cine premium que le llamaba me acuerdo que el cine premium era el día martes como a las 11 y media de la noche pero tenía un rating increíble porque en ese tiempo también el internet estaba en pañales que o sea para ver una foto porno te demoráis como dos horas en bajar una foto tanto esperó profe para que veáis o dos días pues si de lo que tenía bajando empezáis como el chiste se empezaba a descargar la foto de una guagua y terminaba siendo siendo abuelo claro y claro entonces el ver algo erótico incluso era difícil existían las revistas la con mis papás ya la 100% pero eso era todo para adultos y por ejemplo si tú era adolescente no tenía acceso a eso con era bien más friflero profe era de todo era más friflero pero en esa edad en ese tiempo en ese momento el cine premium llegó como a destapar eso porque en la tele si a lo más con suerte veía hay una pechuga si era cine chileno y tenía que ver ahí a la tamara costa o a la cosa se llama esta loca que que se tapó con la bandera patricia arriba de neyra esa misma eran ahí se acuerda de eso profe carlugumenta y todas estas películas también del principio de los 90 si no habla de la dictadura era del de era mostrar pechuga y ese carato ese era el cine chileno de los 90 lo invito a ver carlugumenta hoy igual es buena película a ver si la entiendes y es rara es rara yo creo que está carlugumenta y se rienda para hacer dormir a la guagua y taquillaito no pero taquillaito por último no se caca la risa por profe sí sí pero carlugumenta es una película densa que habla así como de la pobreza poblacional que existía en chile y las actrices que eran pocas que mostrar las pechugas y eso era como gracias a tati pena claro en este caso tati pena fue una de las horas en sus programas entonces claro su programa hoy está medio malito también bueno esperemos que no pase nada después de que estamos grabando este programa es don césar antonio santi o también qué cantidad de recuerdos con don césar antonio santi don césar antonio santi es que eran de estos animadores que eran eran culto modulaban bien hablaban bien yo creo que como la loncón claro yo creo que el kiki morán fue el que llegó a cagar toda la tele chilena dicen que por él le empezó el tema de la no no la ordinaria sino que se empezó a digamos a vulgarizar a vulgarizar en la televisión después ya llegó el choquecopete con sus rascas de rajas y sus flatos y se empezó a vulgarizar aún más y bueno llegamos a lo que llegamos ahora que escuchamos este tipo de música urbana la televisión era un campo sagrado donde con suerte se decía un garabato o sea el que decía chuta ya era mirado feo pero si antes se acuerda profe que ni siquiera a la chucha estoy hablando de la cantante animadora actriz brasileña no se le podía decir chucha en televisión se le decía la suxa o x u x a a mí me da risa cuando escuchaba a los a los locutores en ese tiempo porque no se atrevían y siempre fue entonces si a lo mejor les caía una censura por el consejo nacional y la gente lo denunciaba o por lo mismo o por el mismo la misma formalidad que tenían ellos no se atrevían a decir imagínense raúl mata no pero raúl mata estuvo con suya si pero es que raúl mata era un caballero también o sea en sus programas que a él le salía le salía decente pero pero toda la tele tenía este aura de pulcritud de formalidad si a ti te invitaban a un programa de televisión como público tú ibas con tus mejores pinchas por si la cámara lograba pincharte claro y de hecho la cámara se enfocaba en la gente que estaba mejor vestida sentaban a los mejores vestidos delante si tuviera mal vestido ni siquiera te dejaban entrar entonces era la la televisión como tal era un lugar como decirlo donde primaba la cultura y se entendía el consejo el peso que tenía la televisión en la sociedad pero yo creo que el quique llegó como a despeinarlo todo lo despeinó con el morandés o con el cóctel con el cóctel que primero colocó en la red lo oía revoca gente que el programa experimental pero cuando llega cóctel ya comienza comienza a agarrar más rating y empiezan a tomarlo la crua y ya cuando llega a canal clases en el en el programa mira yo creo que hasta en el programa canal 13 el como era martes 13 ahí primero llegó yo primero con la boloco y él y el abrazano no todos los días luego profecia eso eso fue después por profe martes 13 primero lo hacía césar antonio santi y luego lo hacía javier miranda y después lo hizo que cuando ya estaba por morir martes 13 y después vino el día del lunes mucho después entonces muchas muchos de los personajes de en ese tiempo cuando llegó al martes 13 se quejaban de que no era para ese programa porque ese programa era de una formalidad solemne porque teníamos a césar antonio santi de primera y javier miranda también con la voz que tenía también le da una especie de solemnidad y de seriedad del programa y el que que morández no porque que morández con con su personalidad con también despeinó el programa y también lo hizo digamos un poco más no sé si decir lo ordinario pero si le sacó toda la solemnidad que tenía con los otros dos conductores y bueno antes estaba eduardo rivero antes que antes del quique y el quique lo animó también en su momento con con la vivena nunes ah pero eduardo rivero quien se acuerda de eduardo rivero yo me acuerdo de eduardo rivero usted me acuerdo más de él como conductor de noticias si era más como yo creo que estaba ahí porque estaba de relleno la escuela de 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 beltrán también el director pues fue el gran director que hubo que tuvo la televisión chilena si bueno beltrán todos decían que era un genio en la televisión mira el césar ante una santi venía animando desde la década del año 70 incluso desde el 67 e incluso animó el de viña y yo creo que uno de los programas más importantes que y que animó ese le hablemos de ese lo hizo antes de martes 13 después cuando ya estaba en el 7 sí fue entre el 94 y el 96 y después el tal para cual qué manera reírme te acordáis con esta es mi es esa es mi mujer cuando lo levantaba en el cartel a la hablemos de hecho me acordé cuando decía chiles claro eso chiles este programa iba los jueves me parece en horario estelar y tenía un sillón semicircular que daba vuelta sí y era como cama y claro terminó con esos locos bajitos oiga buenos programas y sol buenos programas muy buenos programas de san antonio santi entonces también es un un icono que dejó la televisión del año 90 se mandó la chambonada también de su vida cuando hizo porque hoy es sábado a cuando le compitió a sábado gigante trató de competir la sábado gigante pero no sé si se acuerda el primer programa de porque hoy es sábado en el primer programa fue cuando trajo a la maripipa nieto o se robaron a don miguel no 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 lo que pasa es que en el primer programa profe ellos presentan el programa y sacan un televisor prenden el televisor y estaban dando sábado gigante y dicen gracias a este hombre y gracias a don francisco y gracias aquí que ya nosotros hacemos este programa toda la gente se fue a ver de sábado oiga y regalaban cosas pero terriblemente mejores que que sábado gigante si no se posizaba de gigante te regalaba un balón de gas esto con este que regalaban line up completa no podía ir competir contra sábado gigante menos en ese tiempo trataron de trataron de competir así a lo grande con con sábado gigante y no le resultó obviamente se gastaron la plata que no tenía tiempo pero pero fue una yo creo que fue una de las grandes champonadas de césar antonio santi es que yo creo que le dijeron ya queremos competir contra contra el sábado gigante quien era lo único que podía hacerlo era el antonio bodano y césar antonio santi creo yo es que yo no creo que se haya prestado para hacerlo lo que pasa es que el programa de don francisco también era único y don francisco tiene su personalidad tenía su personalidad y en ese tiempo no había ninguno como francisco que fuera serio cuando te había que ser serio y fuera chistoso cuando debía ser chistoso los conductores en ese tiempo césar antonio vano y eran todos serios pues eran todos formales no ni yo no veía por ejemplo ningún de esos que se fuera a tirar arriba de una mesa o fuera a correr o fuera a empezar a bailar tipo bandolino ya tenía en el fondo era como el kiki morandé de su época porque ya tenía tenía el control de todo o sea siempre está claro el clásico y chascarro donde él se coloca encima de la escenografía y con esta escenografía se cae no tiene muchos chascarro profe mucho entonces no veo al reportero peruano supuestamente tenía que hacer este como como y tenían que hacer como que estuvieran hablando en directo claro y está todo grabado y supuestamente él tenía que responder que sí para que calzaran los diálogos problema que don francisco cambia todos estos diálogos y él sigue diciendo sí sí don francisco sí y don francisco le le pega una una humillada que estamos con cosas lo lo humilla brutalmente y todo el mundo cagado la risa claro todo el mundo se dio cuenta y que quien que no era en directo yo creo que don francisco lo hizo decir como mire tú que usted creen que la gente idiota no la gente no es idiota entonces no se van a dar cuenta que esto no es indirecto entonces lo agarró para el deseo y obviamente después el ese conductor peruano estaba pero enfurecido sí pues chistoso el don francisco en ese tiempo oiga y usted sabe que estos programas todavía no siguen dando en algunos canales si lo siguen dando en las señales 23 de cada uno de ellos pero cuál es la gracia es que si usted no tiene televisión digital o alguna otra cosa donde lo pueda pillar hay lugares donde sí se puede ver exactamente y es uno de esos lugares es rolandín ptb profe porque rolandín ptb le ofrece más de 11 mil canales en vivo de latinoamérica y el mundo incluyendo deportes noticias entretenimiento y mucho más todo en calidad hd full hd y 4k con rolandino y ptb puedes disfrutar de tu programación favorita en cualquier lugar y en cualquier momento ya que es compatible con una amplia variedad de dispositivos incluyendo smart tv tablet teléfonos inteligentes computadoras y consolas de videojuegos si estás buscando la mejor variedad de canales de televisión películas y series a rolandín ptb puede ser una excelente opción para ti no esperes más y solicita hoy mismo tu prueba de tres horas al más 569 78 69 08 12 más 569 78 69 08 12 o visita tu página de instagram rolandino tv porque rolandino y ptb tiene la mejor forma de ver en el eje grande roland así es profe oiga vamos a una pausita profe y ya volvemos con más capital de los simios la capital de los simios estamos de vuelta una vez más con su programa favorito denominado la capital de los simios oiga profe y estamos en todos lados en todas partes ahora o si por la familia si me ha crecido exactamente le mandamos un gran saludo a un pacco de punto fm.cl que siempre nos ha acompañado obviamente pero también se suma radio vida digital 94.1 fm de la serena y coquimbo también un gran saludo para todos ellos sí y stream santiago 102.7 en una señal experimental para lo van a echea los trapenses y todo ese sector sector oriente de santiago también muy bienvenidos a la capital de los simios exactamente si usted es primera vez que nos escucha y le está gustando lo que estamos haciendo pásese por spotify ahí puede encontrarlo como un podcast ahí le pone la capital de los simios y le va a aparecer capital con k también nos puede encontrar en youtube así que pásese por ahí también y en nuestras redes sociales estamos en facebook estamos en instagram vamos a estar subiendo algunos vídeos entretenidos también en tiktok y algunos cortos también dentro de youtube exactamente profe oiga y entremos en materia en contingencia han pasado cositas en chilito cosas políticas y en el mundo y en el mundo también hay una noticia que queremos comentar que nos pareció la verdad como graciosa o sea hubiese estado buena para los bloques que eliminamos de la temporada o sea no sé si para la vuelta al mundo o el cómo está bueno yo creo que con una combinación de los dos sí pongámoslo en contexto pues profe claro porque la cafetería de anarquist o el anarquista que abrió en marzo de 2022 cierra porque quebró pero tenía un concepto esta cafetería de anarquist o de anarchist ofrecía a cada cliente que pagara lo que pudiera oiga que que razón tiene Villegas cuando dice que tarde o temprano la realidad te pega en la cara y te hace caer claro porque esta anarquista de anarquist era una cafetería anti anarquista y un espacio comunitario claro a ver para el que no sepa el capital o sea el anarquismo es un sistema que que no es parecido al comunismo ojo que muchos dicen ah estos anarquistas comunistas no el anarquismo lo que busca esencialmente es eliminar los sistemas de gobierno o sea el anarquía significa sin cabeza el anarquista no busca el estado entonces como el comunismo o el socialismo no no el comunismo busca que el estado sea más grande el estado sea el dueño de sea el dueño de todo y lo controle todo prácticamente y lo controle todo en nombre del pueblo claro ojo que dentro de las teorías también si uno se pone un poquito más técnico dentro de las teorías de Marx incluso en el comunismo es como la parte que viene después del socialismo en el cual también se elimina el dinero pero que está primero el socialismo o el comunismo porque el socialismo yo he visto yo he visto por ahí información no sé si será verdad de que no hay ningún país comunista como tal no existe nunca ha existido un país comunista los países que están en estos regímenes medio comunistas si se quiere decir son más socialistas porque el comunismo es la parte más extrema del socialismo supuestamente estoy comentando solamente las noticias que yo he visto o los comentarios ya mira cuando Marx escribe tanto en el Capital como en el Manifiesto Comunista en esto en 1848 siglo XIX siglazo siglazo ese siglo él va a decir lo siguiente él va a decir debido a la razón de producción que hay después de la revolución industrial los dueños de producción que en este caso van a ser los capitalistas van a tener en tan malas condiciones trabajando a los proletarios que van a ser los trabajadores pero son trabajadores industriales que ellos van a tomar conciencia de clase ¿qué significa eso? que se van a dar cuenta de que ellos son los perjudicados entre comillas por el sistema y que el trabajo es el producto de lo que realiza cada persona eso es obviamente dentro de la teoría comunista entonces ellos se van a transformar en en revolucionarios van a pelear contra los oligarcas o contra los dueños del capital y en el fondo inevitablemente la guerra la iban a ganar los proletarios por ser más aunque los dueños de los medios de producción contaran con el poder de represión del ejército y la policía inevitablemente los proletarios por ser mayoría ellos iban a ganar e iban a adueñarse de estos medios de producción y estos medios de producción iban a ser administrados por los trabajadores y todas las platas se iban a repartir en forma equitativa entre todos los trabajadores eso es lo que te dice en una primera etapa pero una vez que se obtiene esto comienza el gobierno en el cual se llega al socialismo en el cual el socialismo va a llegar un momento en el que se colectivice todo todas las personas sean dueños de todo y por lo tanto nadie es dueño de nada en el fondo y que esto lo que va a lograr es la igualdad entre todos los hombres una vez que existe este concepto de igualdad es que podemos pasar a la siguiente etapa que va a ser el comunismo y la etapa en que pasamos al comunismo es se elimina el dinero y surge un hombre nuevo un hombre nuevo que no va a estar pensando en la individualidad sino que va a empezar en el colectivo y ahí es donde como usted bien dice nunca ha pasado en el mundo o sea nunca hemos tenido un estado en el cual se destruya el dinero por completo y las comunidades propiamente tal trabajen a conciencia de lo que pueda necesitar el otro y los demás lo que pueda necesitar yo para iniciar un sistema como de reparto de trueque científicamente en este momento hay un proyecto que se llama el proyecto Venus que habla de eso en el cual son los científicos los que van a gobernar y que uno le va a pedir a una computadora lo que necesita y eso te va a llegar como Amazon claro pero obviamente sin dinero porque el dinero debería dejar de existir en ese nuevo mundo ah y uno va a poder comprar sin plata claro tú simplemente dices lo que necesitas y te llega y si y quien lo provee quien trabaja para ello la máquina las máquinas si yo robot una cosa así como en yo robot pero hasta en yo robot se necesitaba dinero por profe claro pero esa es como una teoría utópica porque todo el mundo tendría que estar como en esta misma es que mire profe según lo que usted dice o lo que explica esto va en contra de muchos años de evolución y va en contra del sentido común en contra del sentido común y de la esencia humana también pues profe claro ahora la esencia humana siempre ha sido el competir el querer ser mejor el querer desde profe estamos hablando del tiempo de las cavernas si no y esto contradice la primera ley de la economía que dice que los bienes son escasos las necesidades son ilimitadas claro entonces si tenías eso en mente ya se te cae todo ese sistema si no pregúntale al del café los bienes son escasos las necesidades ilimitadas claro ¿qué pasa con el anarquista? ¿qué pasa con el sistema anarquista? ¿en qué se diferencia el comunismo? en detalle pero esencialmente en el anarquismo también se elimina el dinero pero se elimina a los gobernantes o sea en el comunismo se busca instaurar una cúpula la dictadura del proletariado le llaman ellos en el cual son los pobres representados por los políticos los que van a gobernar en el anarquismo no hay gobierno en el anarquismo son pequeñas comunidades que se van a autogobernar autosustentar y comercializar con otras pequeñas comunidades entonces atomizar la sociedad o sea en pequeños lugares pequeña aldea para que la gente pueda tener lo que lo que necesita compartiendo y de ahí es que surge este sistema de anarquismo ¿el anarquismo ha existido alguna vez en el mundo? sí durante en España brevemente durante la revolución española entre los años 34 y 36 antes de que llegara el Holy Iglesia el que gobernó España durante Franco Francisco Franco ah ya él logra acabar con la revolución española y va a gobernar hasta 1976 pero ahí sí existió un experimento anarquista en el cual asesinaron a muchas monjitas a curas lo obligaban a casarse entre ellos y quemaron la iglesia de ahí viene el eslogan la única iglesia que ilumina es la que arde qué lindo sistema profe claro y ahí tú puedes ver banderas negras sobre todo en las marchas que hay en Santiago ¿cachai? ahí cuando hay banderas negras es porque aparecen los anarcos ah ya oiga leamos un poquito la noticia en esta nota que hay en el diario Marca dice la cafetería The Anarchist que abrió en marzo de 2022 en Toronto, Canadá se creó con la idea original de ser un espacio comunal anticapitalista y anticolonial una idea revolucionaria que ha acabado de la peor manera y en menos de un año sus dueños han cerrado el local por falta de fondos ya que el lema del lugar era paga lo que puedas a conciencia claro solo un año después de su apertura ha tenido que cerrar sus puertas por no poder mantenerse el propietario Gabriel Sims Fewer anunció que la clausura se debió a las dificultades para mantener el negocio algo que no ha sorprendido a las personas del lugar ya que mucha gente apenas aportaba algo no que pasó con los anarquistas es que por eso ahí es donde se les pega la realidad profe y la esencia humana aflorece aflora digamos el tema del anarquismo es que mientras exista el dinero no va a funcionar el anarquismo entonces ellos si dicen paga lo que pueda incluso hasta contradiciendo sus propios principios y sus clientes dijeron si ves algo gratis tómalo claro así como ya yo puedo por ejemplo lo que debería haber ocurrido en este café era por ejemplo ya yo voy me pido un café y un pan pero después me ofrezco para lavar trapear el piso por ejemplo ya así hubiese funcionado correctamente el anarquismo pero con eso no paga el café en estos tiempos tampoco profe no saca nada con tomarse un café y ir a pagar y ralar los platos y hay que comprar más café no si sé pero te digo que hubiera funcionado así para la gente que no tenía para pagar la gente que tenía dinero como para pagar y que lo hubiera hecho a conciencia hubiera pagado a eso es lo que voy con que el pensamiento a veces está desfasado de la realidad eso no exigiste aunque yo tenga muchas lucas si me están dando una huella gratis yo voy a ir a aprovechar si hay un buffet gratis voy a ir a comer al estajo estoy ni ahí ahí está el punto y voy todos los días hay que aprovechar por eso a los chilenos ocurrió para mí que fueron puros chilenos aquí al café dice la cafetería Diana que se dejó una buena impresión en la comunidad local y ofreció una experiencia de quienes buscaron un lugar con valores anticapitalistas sin embargo esto no duró mucho The Anarkis ha sido un gran éxito en todos los sentidos así lo veo y me ha dado un montón de inspiración y educación que planeo utilizar en proyectos futuros cuando aprendes estén atentos a la página de Instagram para ver qué termino haciendo ah y sobre todo no ocupa las tecnologías actuales ni nada eso para hacer sus promociones no pero eso no iría en contra de la anarquismo ojo no 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 porque son gratuitas y son comunitarias entonces no iría en contra de la ideología anarquista la idea del sitio era dar bebidas por lo que pudiesen pagar aquellos que no tuviesen suficientes recursos para poder pagar tenía planes de contratar a más personal y pagarles un salario igualitario sin la existencia de gerentes ni jerarquías o sea que cualquiera puede mandar a cualquiera es que más que mandar sino que se realiza una reunión en la cual se distribuyen los roles y cada uno lo hace a conciencia es el verdadero anarquismo si es que funcionara hasta uno con la pega que realmente que tuvo cuando joven no sé si le pasó a usted profe que lo mandaban a hacer x pega o x tarea y usted salía con la típica bueno si esta cuando está en mi contrato o no porque o hace la voz o que la haga el que está más abajo de ti y por qué tengo que hacer yo esa cuestión si no me corresponde claro y no te corresponde claro ahora por ejemplo me acuerdo que había cosas que nos decían expresamente que no podíamos hacer y nos mandaban a hacer igual y uno decía no pues si estos me están diciendo expresamente que no como por ejemplo cuando teníamos que reponer carritos que no eran de nuestra marca claro cuando era reponedor de supermercado uno decía a ustedes ni se le ocurra reponer ni fideos ni arroz ustedes son reponedores de bebida aunque lo mande el gerente general claro ustedes no van no repongan no repongan merlusos ni mariscos nada no nada usted solamente bebía exacto dice tenía planes de contratar a más personal y pagarles un salario igualitario como decía sin la existencia de gerentes ni jerarquía pero es algo que no funcionó por la sociedad capitalista que existe en Canadá estoy feliz por la experiencia vivida y por haber cumplido el sueño de muchos trabajadores de servicio al crear un espacio libre de traidores de clase profesionales senten sigo que abrir en un comunicado oiga Arturo en todo caso un neñito hay un comentario aquí que lo encuentro genial que dice el chiste se cuenta solo exacto si si pero a ver mira yo creo que por lo menos pueden decir lo hicimos no funcionó pero lo hicimos y con esto pueden decir también que la idea no funciona ahora para que estamos con cuestión para que todos estos sistemas como el comunismo o el anarquismo funcionen tienen que estar tienen que pasar por las armas primero tienen que destruir la sociedad capitalista antes de poder implantarla y ahí es donde está el gran problema pero es que por eso tiene que ser bajo presión bajo bajo el miedo porque si no se interpone el miedo para obligar a la gente a este tipo de sistemas no van a resultar nunca estaba estaba escuchando el otro día a un historiador que decía de un régimen capitalista que había en Rusia no me acuerdo de cuál era pero si era bien digamos autoritario ese régimen y entiendo que este tipo estuvo mucho tiempo en el poder salió a dar un discurso en ese momento sin saber que en ese en ese en ese tiempo la gente ya estaba harta de él estaba cansada y se empezó a poner de acuerdo para terminar con el régimen que tenía este ruso autoritario no me acuerdo profe como se llamaba el San Nicolás II tiene que haber sido no no creo que es más actual creo que es más actual la cosa es que salió a dar su discurso y ahí mismo los manifestantes lo apresaron apresaron a su esposa les pegaron lo humillaron y luego lo fusilaron hay fotos por si las quieren buscar voy a dejar esto que estoy diciendo en nuestras redes sociales porque lo voy a investigar bien quién era el nombre de este de este ruso pero si era un régimen comunista bien autoritario la vamos a buscar también para ver quién de qué se trataba así que anarquismo señores mientras exista el capitalismo no va a poder implantarse y mientras exista el anarquismo no va a poder implantarse es como exactamente oiga y usted cree que se pueden implantar los baños plurigenéricos qué mierda es eso lo Ali McVille claro es que mira nuestros niños del día de hoy perdón nuestros niñes les niñes les niñes les pibes están transformando en una dictadura lo que está pasando en el instituto nacional y ojo en muchos otros colegios o sea ya ni siquiera saben por qué tomarse los colegios ni siquiera saben por qué protestar no porque por ejemplo el instituto nacional está en toma y qué es lo que piden los muchachitos baños plurigenéricos comida vegana y comodidades neurodivergentes qué mierda es o sea solamente con el puro título ya te queda claro comodidades me suena como a película sí 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 o sea ya está bien que neurodivergentes sí eso es para la gente que tiene TEA neurona no no trastornos del espectro autista que ahora son muchos trastornos del espectro autista ahora todos son autistas bueno se les nota en todo caso pasan pegados a la caga de este teléfono son todos autistas sí es que lo que ocurre es que esto se está dando en muchos colegios y esto es porque también es culpa del ministerio también que les permite a ver es complejo esto es culpa desde la base profe de partida desde la base porque hay papás que apoyan a estos descelebrados para que andamos con cosas no se llaman de otra forma papás que crecieron con culpa papás que les han dado todo en bandeja de plata a los cabros chicos cabros chicos que se han criado con los instantáneos como decía con la banda ancha quieren todo rápido fácil y ya quiero mi cuarto de libra entonces están acostumbrados o se están acostumbrando a hacer este tipo de cosas para exigir cuestiones tan ridículas como comodidades neurodivergentes profe o sea está bien que existan minoría y que se deban respetar pero tú no puedes basar todos tus esfuerzos en favorecer minoría o sea hay cosas más urgentes que están tan antes que eso o sea baños plurigenéricos o sea tener un baño para trans un baño para hombres un baño para mujeres un baño para no binarias ya para el chopo comida vegana así como no es que yo soy vegano y no puedo comer esto ser vegano es una opción que se da y lamentablemente tiene un costo y el que puede hacerlo lo tendrá que tomar porque para ser vegano tú tienes que reemplazar ciertos tipos de proteínas que son esenciales ¿desde cuándo viene el instituto nacional ya en decadencia profe? porque el instituto nacional era de donde salieron los presidentes o no mira desde que comenzó el sistema de admisión escolar el sistema único de admisión escolar en el cual ya no se podía seleccionar alumnos en los colegios que reciban dinero del estado comenzó a a decaer ¿qué es lo que pasa? la intención era que los alumnos no vamos a decir mediocres pero sí de mediano rendimiento pudieran compartir con gente más elevada intelectualmente y que esto lo iba a favorecer el problema es que se dio lo contrario el nivel de las clases tuvo que bajar para poder estar a la altura del resto de los niños y esto provocó que el instituto nacional se diluyera ya no está ni siquiera dentro de los 100 mejores colegios de Chile cuando el instituto nacional era el mejor colegio de Chile era un colegio público y así mataron a la educación pública lo mismo pasó en el instituto nacional o sea en la aplicación en el victorino de la estarria pasó en el liceo 1 en el liceo 7 el carmel de la carvajal en todos en todos los liceos emblemáticos está la caga como está en el instituto nacional y solamente hay uno que está sobreviviendo que es el Augusto del Mar que está en Ñuñoa pero sacaron al al director ahora del liceo ¿por qué lo sacaron? porque le está yendo bien entonces tuvieron que colocar a otra persona para para que no se para que la gente después no empiece a decir oye ¿y cómo ya lo están haciendo bien? ¿y qué es lo que hacían en el colegio que ocultó el mar? sencillo estudiar no permitirle tonteras a los cabros el que se quisiera pasar de vivo se iba del colegio o buscaba a otro y muchos dicen no es que echar a los alumnos no es la solución a los problemas claro no es la solución a los problemas pero si el muchacho tiene el no vamos a decir miedo pero si el respeto de que todas sus acciones pueden tener consecuencias va a tomar las medidas que son más correspondientes o sea Nakina está diciendo que que eliminar a todos los cabros que tengan bajo rendimiento no no pero si o sea es que ni siquiera se refiere es que no se refiere a los bajos rendimientos se refiere a los que hacen a desmanes a los que pero es que coinciden bueno yo no te veo a los cabros que es lo que pasaba los cabros los mateos los mateitos de todos los cursos que llegaban al nacional a la aplicación tú los veías y eran cabros que vivían por estudiar pasar metido en la biblioteca andaban bien ordenaditos con el uniforme como corresponde se iban derechito a su casa entre comillas cabros de bien que tenían una meta clara entrar a la universidad y por qué tenían tanto ese énfasis de estudiar tanto porque antes costaba entrar a la universidad tenías que dar la prueba y si erais pobre y no quedabas ya en una universidad tradicional fuiste bueno entonces tú en el fondo tu carrera tu vida se enfocaba en eso claro ahora tenés más posibilidades tenés muchas más universidades que están adscritas a la gratuidad y tú puedes salir con una nota mediocre o con un puntaje mediocre y quedar igual gratuitamente en la universidad entonces ya para qué vamos a estudiar si total todos van a quedar en la universidad todos van a estudiar gratis no vale la pena estudiar entonces preocupémonos de cosas que sí importan como pedir varios baños plurigenéricos para que las niñas se sienten bien claro comida vegana y la comida vegana claro porque si no los pobres niños no van a poder comer un pedazo de pasto nomás que los sacaron de ahí de la misma plaza de dignidad entonces y si bien es bueno que estos cabros chicos conozcan el tema el tema político que ellos como centro de estudiantes se politicen tanto y vayan a toma y cosas así no corresponden más ni siquiera en la universidad es corresponde porque están viendo cosas que no corresponden tampoco esto es parte de un plan porque esto se ha venido denigrando de manera pobre los colegios de redombre destruir la educación pública es un plan que tiene la que tienen ojo que viene desde hace mucho rato ya esto ¿por qué? porque la educación era la única manera que tú tenías de que la gente más pobre pueda ascender socialmente si tú tienes una sociedad llena de pobres los vas a mantener de clientes para siempre y por lo tanto van a votar siempre por ti eso sí como decía Chávez si tú ya tienes un recurso eres de clase media alta tú vas a poder pagarle universidad al cabrón que no sepa nada y total ahora también con el tema de la acreditación de la universidad tú ya no puedes reprobar a la cantidad de alumnos que reprobaba antes antiguamente si la persona tenía que reprobar reprobaba aunque reprobara todo el curso ahora no tú puedes reprobar máximo un 10% de los muchachos ¿por ley? no es por ley pero para que la universidad o instituto se acredite si tú repruebas a más del 10% te bajan los puntajes y obtienes más mala nota porque ya es culpa del profesor no es culpa del niño que no estudió o que no se leyó la bibliografía recomendada no es culpa del profesor o sea se le achaca al profesor el mal rendimiento ahora de la universidad si si es culpa de él porque no lo motivó lo suficiente para que el muchacho haga lo que tenga que hacer que tenía que hacerle only fan al cabrón yo cacho que no sé hay instituciones superiores que realmente están teniendo un drama brutal porque los cabros no saben nada y están saliendo de profesiones claves como ingenieros calculistas y no tienen idea bueno de eso hicieron el puente caucao yo cacho entonces es super complejo el tema el tema que están midiendo ellos oiga pero y el colegio de profesores por ejemplo en estos casos no dice nada es que está politizado el colegio de profesores hace muchos años que está politizado el colegio de profesores y por lo tanto como ahora están con un gobierno que está dentro de sus signos no reclaman no hacen nada estoy visto que hayan dicho no vamos a paralizar como porque no hay nada yo he echado de menos en la paralización anual de muchas entidades públicas los de la ANEF tampoco han paralizado porque tienen que apoyar al compañero entonces este sistema esto que se ha echado a perder la educación en general ojo también los colegios particulares subvencionados están mal no estoy diciendo que esto sea solamente problema del sector público pero estamos hablando del liceo emblemático de donde salía un presidente de donde salía de la crema de nuestra sociedad es que por eso en estos colegios llegaba a pesar de ser públicos llegaba también mucha gente que tenía muchas lucas por la tradición por el prestigio que te da estudiar en el instituto nacional por ejemplo por eso yo me acuerdo que se piloteaban los cupos en estos institutos el año pasado sobraron cupos claro si sobraron creo que más de 200 300 cupos y no es culpa de que estén las mujeres como dicen algunos que no desde que llegaron las mujeres se echaron a perder no la decadencia del instituto nacional venía desde antes bueno yo creo que igual también y el liceo 7 por ejemplo y el liceo 1 también entregó puntajes nacionales y cosas de excelencia y de mujeres entonces el tema no es por eso el tema pasa principalmente porque los rectores le están dando mucha alita a los muchachos y yo conozco de casos donde existen activistas políticos que actúan de apoderados que lo que hacen se confabulan con algunos profesores revisan si no fueron para la primera reunión de apoderados no fueron los apoderados a la reunión los llaman por teléfono y le dicen 6 que yo puedo quedarme como apoderado y las personas ya ha cagado la risa incluso algunos hasta pagan y ellos se hacen cargo del centro de padres y son cargos que se eligen entre ellos entonces al estar dentro del cargo del centro de padres pueden estar 10-15 años ahí mi tío y ellos son los que están incentivando a los cabros de forma más revolucionaria a que tienen que seguir el ejemplo del compañero Chicho o el compañero Fidel o los demás y ahí es donde está el gran problema toda la razón profe soluciones poco poco y naquia la verdad porque ya tenemos contaminadas muchas generaciones de cabros que lamentablemente están perdiendo y pierden clases pierden cosas importantes muchos dicen ah pero si lo pueden encontrar en internet no es lo mismo no es lo mismo una cosa leer algo y otra cosa entenderlo y para eso están los docentes los docentes son los que están encargados de ayudarte a comprender las cosas pero yo creo que los docentes ya están cansados de estas situaciones están chatos no sé si viste el otro día que en un colegio en Buin un cabro le intentó pegar a un profe pero el profe lo esquivó magistralmente le pegó un papi así como ya y lo empujó pero alguna sanción va a tener el profe claro porque se cacha que hay un loco que está en el suelo parece que estaban peleando y el profesor los fue a separar y porque después justo hay una loca que dice oye no le pegué al profe claro y el niño tan lindo le chispea los dedos y después llega la familia chispea los dedos más al profe después le chispea los dedos el director al profe y ahí se va dedicando todo lo que es el respeto al profe mira yo me acuerdo que el año pasado cuando estaba trabajando en un colegio tuvimos unos casos a principio de año donde se pelearon y todo y muchos cabros que eran buenos del curso se fueron del colegio y cuando estábamos en reunión de profesores todos decíamos oye pero porque no sacamos a estos cabros que son los que sabemos los que están haciendo el conflicto del colegio dice no hay que hacer un debido proceso le dijimos ya hagamos el debido proceso pero de repente salta la directora y dice no lo que pasa es que el sostenedor no quiere porque va a perder la subvención por estos alumnos y ahí todos decimos bueno se queda un alumno pero se van cuatro buenos va a perder subvención igual mejor que ponga la mano firme que se vayan los malos y eso va a dar garantías para que los buenos se queden incluso después llamen a sus amigos digan no sé que el colegio no está malo lo pelearon pero lo echaron y que por un malo te dan más subvención que por cuatro buenos no no por eso no no es como la chapita que podía ir canjeando en este caso no pero de todas formas no sé yo creo que lo único que hay allá es relajarse parar irse a ver una buena serie un buen documental exactamente y para eso tenemos a Rolandino maravilloso porque Rolandino te ofrece más de 11.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo incluyendo deportes noticias entretenimiento y mucho más todo en calidad HD Full HD y 4K con Rolandino y PTV puedes disfrutar de tu programación favorita en cualquier lugar y en cualquier momento ya que es compatible con una amplia variedad de dispositivos incluyendo Smart TV tablet teléfonos inteligentes computadoras y consolas de videojuegos si estás buscando la mejor variedad de canales de televisión películas y series Rolandino y PTV puede ser una excelente opción para ti no esperes más y solicita hoy mismo tu prueba de 3 horas al 569-78690812 569-78690812 o visita su página de Instagram Rolandino y PTV porque Rolandino y PTV tiene la mejor forma de ver TTV excelente grande Roland excelente y estamos llegando ya al final de este capítulo de la capital de los inocentes me gustaría decir unas últimas palabras 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 al cierre claro palabras al cierre muchachos si les gusta lo que están escuchando por favor compártalo compártalo con sus amigos si quiere escribirnos puede escribirnos al correo capital de los simios arroba gmail.com capital con K como das capital capital de los simios todo junto arroba gmail.com y nosotros vamos a estar felices de escucharlo si quiere putearnos si quiere alabarnos si quiere ofrecernos canjes lo que usted desee o estime conveniente si tiene algún tema también que se le ocurra para ofrecer vamos a estar ahí nosotros pendientes si no quiere ofrecer combos también nos escribe así que eso muchachos muchas gracias por la sintonía muy agradecido por la gente que nos sigue en nuestras redes sociales los que no súmense por favor compártanos y nos escuchamos la próxima semana chao 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 la capital de los simios chao 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 chao